de la habitación, yo estaba convencida que estaba en luz de... Ahí está, aparece grabado. Sí, profesor. Antonio, aparece. Bueno, entonces hoy vamos a ver un grupo de la familia, vamos a comenzar nuevamente, la familia Aleirodidae, Aleirodidae, que está dentro también del suborden estenolínca, y se conocen vulgarmente como moscas blancas. Y yo les decía que le han puesto nombre de moscas, pero en realidad no son moscas, las moscas son dípteros, tienen dos pares, un par de alas, y un segundo que no está presente, está de otra manera, ya van a ver mañana algo de eso. Entonces, las white flies, les dicen ellos, alas, moscas blancas. Estos pequeños insectos están entre lo que son las cochinillas y los pulgones, filogenéticamente están emparentados, pero están entre lo que es las características de los pulgones y las características de las cochinillas. Son insectos muy pequeños, entre uno y cuatro milímetros, las hembras, existen machos y hembras, y las hembras colocan los huevos, de esos huevos nacen las ninfas, los huevos son estos que están acá, de esos nacen las ninfas, tienen tres estadios ninfales, tenemos el primero, el segundo, el tercero, y el cuarto estadio ninfal, que muchos autores hablan de un cuarto estadio ninfal, en realidad es una pupa. La metamorfosis de las moscas blancas es la neometabolía, es una metamorfosis intermedia. Por lo tanto, esta tiene el adulto, los huevos, las dos ninfas, una tercera ninfa, que es una ninfa que empieza a un periodo de no alimentarse, en lo primero que ocurre, que se llama prepupa, y luego tenemos la pupa, que ahí ya no se alimenta y se produce todo este proceso de transformación de este individuo en esto que tenemos acá, en un individuo que tiene alas, que tiene antenas, aparato bucal, etcétera, etcétera. El aparato bucal de estos organismos, de las moscas blancas, es picador suctor, como es el aparato bucal de todos los homósteros. Entonces, las moscas blancas son plagas de muchísimos cultivos, en algunos tienen mayor relevancia, en otros tienen una menor relevancia. ¿Qué podemos hacer? Como hemos visto para cada uno de los grupos que vamos estudiando, siempre vamos a ver cómo se monitorean, cómo puedo detectar la presencia de esta plaga, ya sea en el invernáculo o en el campo, a través de qué herramientas. Una de las herramientas que se provee es las trampas pegajosas. Acá hay gente que en este caso, para las moscas blancas, las trampas pegajosas amarillas son las que más les gustan, el color que les gusta, son muy atractivas para ellas, y como hemos hablado esta mañana, fíjense que acá tenemos un cultivo, y a las trampas generalmente las debemos colocar en el borde, y después recién algunas en más en la parte interna del cultivo. Porque cuando las colocamos en el borde es para detectar la llegada de esos insectos. Y otro detalle que esta mañana yo no les dije, pero que es muy importante cuando uno coloca una trampa de este tipo, que es una trampa como de intercepción, o sea, intercepta el vuelo y ahí queda pegado el insecto, es conocer muy bien las direcciones de los vientos de donde yo estoy trabajando. ¿Cuál es el viento dominante y en qué horario es el dominante? Porque muchas veces vamos a necesitar trabajar con insectos que son nocturnos, y muchas veces los vientos cambian de la mañana a la noche, tienen direcciones distintas. Entonces el conocimiento de la dirección del viento, cuando utilizamos estos sistemas de monitoreo, son muy importantes para que nuestro monitoreo sea lo más eficiente posible. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Yo les dije que son insectos que tienen dos pares de alas, son en general, el cuerpo es de color amarillo, y están cubiertos, uno las ve blancas, pero el cuerpo es amarillo y está cubierta por una seda, por unos hilos o filamentos que ellos segregan, y que distribuyen sobre todo el cuerpo, ayudados por las patas. Entonces queda un aspecto blanquecino, parecen blancas, y quedan depositadas esas pulverulencias sobre las alas y todo el cuerpo, las antenas, las patas, y parecen blancas, pero cuando las miramos bien, como en esta foto, van a ver que el cuerpo es amarillo y que está cubierta de esa pulverulencia. Si nosotros miramos una hoja, siempre están ubicados en el embés de la hoja. Ese es un micro hábitat, ¿no? El embés de la hoja y ahí es donde les gusta estar. Entonces, cuando vamos al campo y veamos, y queramos revisar, una de las que haya, digamos, un cultivo que puede tener mosca blanca, lo que tenemos que hacer es mirar el embés de las hojas fundamentalmente. Fíjense, ahí podemos ver, ahí vemos un adulto, vemos una hoja donde están los adultos que han llegado, que seguramente se van a dedicar a oír y poner acá y a dejar su descendencia en esta hoja. Acá vemos un adulto y acá vemos algunas niñas. Bien, las moscas blancas tienen una forma muy particular de poner los huevos. Fíjense ustedes ahí que la mayoría de estas especies los pueden colocar individual o en grupos, por ejemplo, fíjense ahí en un grupo, pero también los pueden colocar en forma de semicírculo o de círculo. Por ejemplo, hay una especie que ya la vamos a ver, que es la Eurotrixum. La hembra clava el aparato bucal en la hoja y allí hace como si fuera un compás. Va girando el abdomen alrededor, así en forma circular a 360 grados, y va depositando los huevos. Los huevos en general son blanquecinos al principio y después cambian de color cuando ya el embrión está maduro y va a emerger la primera niña. Una de las especies más polífagas que existen dentro de lo que es mosca blanca es Bemisia tabati. Esta especie tiene alrededor de 500 plantas hospederas en el mundo y puede transmitir esta especie, Bemisia, más de 100 virus, alrededor de 150 virus puede haber transmitido. Es que una plaga son pequeños, están en el mes de la hoja, a veces pasan de estar perdido y sinido. A veces cuando uno camina en un cultivo donde hay Bemisia o alguna mosca blanca, al rozar las plantas, uno ve como unas cosas blancas chiquititas que salen volando y esos son los adultos, ¿sí? Que cuando uno la toca a la planta inmediatamente se desprenden y hacen un pequeño huevo. ¿Cómo es el ciclo biológico de esta especie? Acá tenemos a la izquierda arriba el adulto, que hay machos y hembras, que colocan los huevos. Esos huevos de Bemisia pueden estar colocados, ya dijimos, en forma aislada o en grupos, pero también los pueden colocar en semicírculos. Al principio el huevo es blanco y luego se torna de color castaño cuando va a producirse la eclosión de la primera ninfa. Pasa, acá dice larva, pero son ninfas, porque son parejidas al adulto. Por lo tanto, nosotros nos gusta mencionarlas como ninfas. Produce la eclosión y sale la ninfa 1, la ninfa 2, la ninfa 3 vendría a ser la prepupa, o sea, acá ya no se moviliza. Cuando ellas nacen, la larva 1 se fija, se fija en un lugar, es móvil, tiene patas, busca un lugar donde fijarse, introduce su estilete para iniciar el proceso de alimentación y ahí empieza su proceso de muda. O sea, queda la ninfa 1, llega al tamaño que necesita mudar de piel, pasa a ninfa 2, en la ninfa 3, en este caso, viene a ser una prepupa que en esa etapa empieza a dejar de alimentarse y luego aparece la pupa. Una pupa en formación y una pupa ya madura. Ya ahí en esa pupa madura estamos viendo los ojitos del adulto y ya se vislumbra el adulto que va a eclosionar y va a salir y acá lo que queda es el pelecho o exubia, producto de, una vez que ha roto la pupa adentro, sale y emerge la forma adulta. ¿Se entiende claro lo que dije, cómo es el ciclo? Es un ciclo bastante sencillo. Son neometábolos, ¿no? Tienen prepupa y pupa. Esa es la característica de la neometabolia, pero las formas jóvenes se parecen a los adultos. No les parecen a los adultos, ¿qué estoy diciendo? Son neometábolos, tienen prepupa y pupa. Fíjense acá. Acá tenemos una postura que está en forma circular, tenemos una pupa joven y acá tenemos la pupa ya madura para emerger el adulto. Esta especie, la Benicia tabasi, Benicia tabasi, tiene un ciclo de vida entre 23 y 28 días. Se han encontrado varios biotipos, lo cual la hace una plaga más complicada porque cada biotipo que no se puede diferenciar morfológicamente, sino que se diferencian por biología molecular, va haciendo que estas especies tengan ciertas preferencias y hasta tal vez algunas más agresivas que otras, algunos de estos biotipos en su ataque a los cultivos. El manejo de estas especies lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora vamos a dar las características de algunas de las especies de mosca y luego vamos a hablar sobre la forma de manejo y de control. Otra especie que también es muy importante y que está ampliamente difundida es Trialeurodes Vaporatiorum, que se llama la mosca blanca de los invernales. Esta especie también coloca, tiene alrededor, fíjense que dijimos que Benicia tenía alrededor de 500 hospederos, Trialeurodes tiene la mitad, tiene alrededor de 250 hospederos. Y es una mosca que mide alrededor de largo 1,3 milímetros y que cada hembra puede colocar entre 80 y 300 huevos. En general, digamos, estas especies viven alrededor de 21 días, o sea, durante todo ese periodo las hembras adultas durante esos 21 días van colocando los huevos en la superficie en el embés de las hojas. El huevo es blanco al principio y luego se torna amarillo y casi negro cuando va a eclosionar la primera ninfa. Acá tenemos los huevos, acá tenemos una pupa, acá tenemos algunas ninfas más jóvenes de primer estadio y esta ninfa que tenemos acá que tiene estos filamentos alrededor es la ninfa de tercer estadio que empiezan a segregar esa sustancia blanca pulverulenta que las va a recubriendo. Acá vemos el ciclo. Fíjense que yo les dije que Benicia tenía un ciclo de entre 23 y 28 días, Trigal-Laurode no está lejos, entre 24 y 28 días. Prácticamente tienen la misma duración desde huevo hacia adulto. Acá vemos, fíjense, acá hay otra foto de cómo pueden estar colocados los huevos, ¿sí? A veces en semicírculos, en grupos, fíjense, hay uno aislado acá y de eso van a nacer la primera ninfa, la segunda, la prepupa, la pupa y nuevamente los adultos, ¿sí? Los adultos en general de estas especies viven, como les dije, alrededor de 21. Ese ciclo que está en foto lo vemos acá. Fíjense, una característica que tienen las moscas blancas es colocar los huevos en forma perpendicular a la superficie de las hojas. Los huevos están como parados y son como, siempre tienen como un pequeño pelicero. Acá vemos los huevos, este es un huevo, es de estos huevos que ya están oscuros y están por explosión a las minfas y acá hay algunos que están más de claridad. Acá tenemos las minfas de primer estadio, primero y segundo estadio, acá tenemos la de tercer estadio que ya empieza a segregar esas sustancias de pelos y filamentos y luego tenemos por supuesto la prepupa y pupa y recién tenemos el adulto que está cubierto de esas sustancias algodonosas. Con respecto a esta especie podemos decir de que los daños que provocan, ¿qué daños son los que provocan las moscas blancas? Lo mismo para venicia que como para como para la tría de neurones. Estas especies colocan en daño directo que es la extracción de savia de las plantas y esa extracción de savia hace que se produzca una clorosis, un amarillamiento y también hay una también hay producción porque también las minfas tienen por el ano segregan estas azúcares que son producto de la alimentación como explicábamos esta mañana de los pulgones hay una extracción de una gran cantidad de líquidos de savia que son filtrados para después poder ser ingeridos los solutos y el exceso de líquidos es eliminado al exterior. Entonces dentro de los directos la saliva tóxica la inyección de saliva la extracción de una gran cantidad de savia y el amarillamiento de las hojas ahora ¿qué pasa con los daños indirectos? Estas especies también generan daños indirectos porque son transmisoras de virus y además como secretan este melado al exterior las plantas se cubren del capnodium del hongo de la fumagina y también hay una interferencia en los procesos fotosintéticos de las plantas por lo tanto hay daños directos e indirectos de la misma manera que pueden generar los furgones que son transmisores de virus y las moscas blancas hay un parasitoide que es muy muy interesante del género encarcia hay varias especies en realidad el género encarcia es parasitoide de varias moscas blancas que una vez que ¿qué es lo que hace el parasitoide? si ustedes lo miran acá en esta foto de la derecha abajo fíjense ahí tiene el ovipositor está introduciéndolo en el cuerpo de una ninfa en general encarcia parasita hay autores que dicen el tercer y cuarto estadio que sería la prepupa y la pupa ninfal pero hay autores que dicen que a partir del segundo estadio ninfal parasita no sea que hay autores del segundo al cuarto y otros que dicen en el tercer y cuarto yo personalmente creo que es en el tercer y cuarto porque una ninfa más pequeña es menos alimento para el parasitoide entonces pueden hacer un parasitoide más débil más chiquito si pueden hacer pero seguramente no va a ser tan bueno como aquel que tiene más alimento y cumple con todos sus requisitos se entiende esto ¿no? entonces encarcia ¿qué hace? pone el huevo dentro de la ninfa de ese huevo eclosiona una larva que va a pasar por tres estadios larvales dentro del cuerpo de la ninfa de la mosca blanca y se va a ir alimentando de todo digamos primero come los tejidos grasos después va comiendo los órganos que no son tan vitales hasta que ella completa su ciclo larval y va a empupar todo esto lo hace adentro de la ninfa y va a empupar adentro cuando ella empupa recién muere su huésped recién muere la ninfa entonces ella la mantiene viva y la va comiendo digamos de a poco ¿no? entonces queda la ninfa muerta y adentro queda ya la pupa transformándose digamos esas larvas en esta avispita ¿sí? que es un himenóptero un agelínido que va a salir de la momia del cuerpo de esa de esa ninfa va a salir del cuerpo y ya van a nacer machos y hembra y van a volver a copularse y va a seguir parasitando a las distintas ninfas ¿es claro hasta acá cómo hace el parasitoide? profe ¿y cómo hace para no matarla antes? no entiendo o sea porque le va comiendo los órganos vitales y no se muere no porque primero le come todos los tejidos grasos come todos los músculos internos que tengan o sea primero va comiendo eso y con eso va este digamos ella creciendo las larvitas y recién cuando ella va a empupar recién la termina de comer y ahí es cuando ella empupa porque ya completó su ciclo no, no lo mata y esa es la característica del parasitoide cuando mi ingeniero agüero les dio la clase de parasitoide y parásito el parásito no mata no mata su huésped en cambio el parasitoide lo termina matando lo mantiene vivo pero cuando él completa su ciclo recién muere el huésped ¿se entiende esto? sí, sí tenía clara la idea pero o sea es medio diabólico sí es bastante maquiavélico como lo va comiendo internamente el insecto manteniéndolo vivo sin sacarle digamos ni el corazón ni la cuerda ni nada más va comiendo primero qué sé yo va a comer todos los tejidos grasos va a comer las gónadas ¿se entiende? hay varios órganes que puede comer antes de terminarlo de comer y ya el insecto se muera ¿se entiende? perfecto bien bueno este encarcia lo vamos a ver de nuevo porque también ataca a otras especies acá les he puesto yo algo que me parece que vengo diciendo porque no solamente debemos conocer los requerimientos de la de la plaga sino que debemos reconocer los requerimientos del parasitoide porque si no favorecemos las condiciones para que un parasitoide se venga se instale y trabaje nunca vamos a poder tener un control natural o biológico en realidad en cárcia es un parasitoide que es muy usado en el mundo como control biológico o sea se lo cría y nos libera fíjense cuáles son los requerimientos del parasitoide ¿no? de él para poder hacer su trabajo por ejemplo con temperaturas de 30 grados el desarrollo del parasitoide se da en 5 días se cumple el ciclo dentro de su huésped que es una ninfa de mosca blanca en 5 días a 30 grados si las temperaturas son de 18 grados ahí ya el ciclo de encarcia demora 32 días ¿es claro esto? ¿alguien que diga sí o no? sí sí, sí o sea a 30 grados el parasitoide dentro de su huésped cumple en 5 días su ciclo a 18 grados lo hace en 32 días ¿cuál es la temperatura más adecuada para este y menor? pero esta vispita es el 21 grados eso es lo que más le gusta ¿sí? y ahí cumple su ciclo perfectamente y cada cada adulto digamos el adulto de encarcia puede vivir también a esa temperatura 21 días es el tiempo que vive un parasitoide y mientras viva el adulto y las hembras sean copuladas durante esos 21 días que vive va a ir parasitando todas las moscas blancas que encuentra ¿se entiende? o sea fíjense como hemos remarcado siempre que un factor fundamental para los insectos en la temperatura y es lo que rige su vida también la humedad es importante es muy importante y también la luminosidad fíjense la luminosidad óptima de una encarcia para desarrollarse adecuadamente es muy alta la luminosidad dice si esta es muy alta los días de vida son menores o sea el exceso de luz no le gusta vive menos días ¿se entiende? y si la luminosidad es baja hace que la fecundidad de la hembra sea menor ¿qué significa esto? son menos dejan menos descendentes fíjense como la luz juega un papel fundamental para favorecer o no la presencia de un parasitoide y a la luz la vamos a manejar en las plantas fundamentalmente ¿con qué? con la poda con raleos ¿no es cierto? con un manejo cultural ¿se entiende hasta acá? sí profe ahora ¿cómo llega encarcia a detectar a las ninfas que ella necesita para cumplir su ciclo de vida? fíjense que el melado que segregan las las ninfas tiene una sustancia volátil tiene un atractivo nutricional que hace que encarcia la detecte a la a la a la mosca blanca y vaya a parasitarla o sea que la misma plaga le está ofreciendo un perfumito pero que es un perfumito de tipo alimenticio que le permite detectarla a la plaga que le dice acá estoy me podés parasitar ¿sí? bien este es el daño que puede producir esta especie trialeurodes evaporarum ¿sí? fíjense esto es un tomate fíjense la fumagina el aspecto de esos tomates por el ataque de mosca blanca en toda la planta no solamente en las hojas sino también en las frutas o sea que hay una pérdida de producción cuando no se maneja estas plagas adecuadamente ¿no? es increíble haber llegado a tener ese tipo de fruta por eso eso es porque no se detectó no se monitoreó no se tomaron las decisiones y hemos llegado a esta situación fíjense el aspecto de las plantas llenas cubiertas de fumagina indudablemente que hay un efecto sobre el proceso fotosintético como veíamos esta mañana y hacen y hacen que estas plantas no puedan tener la cantidad de alimentos que es requerida tanto para producir follaje flores y frutos como para que esos alimentos vuelvan a la raíz en la época de descanso de la planta fíjense otro síntoma cuando las esto es una cucurbitácea cuando se instalan en las en las en las en las en las en las hojas si una las mira de las fíjense el aspecto y ustedes van a decir parece una virosis tiene falta de nitrógeno tiene las nervaduras oscuras falta tal elemento si la nervadura es así la nervadura está y lo que hay que hacer es mirar las hojas mirar el elemento esas hojas están llenas de mosca blanca por detrás y ese es el aspecto que toman las hojas cuando la mosca blanca está realizando un daño directo porque el que vimos recién este es un daño indirecto la presencia de la fumagina es un daño indirecto este es un daño directo otra de las especies que tenemos como importante es alerotrixus locostus que se llama la mosca blanca algodonosa esta mosca blanca es una mosca que mide entre 1,5 y 2 milímetros estamos hablando de milímetros chicos acá todas estas especies miden milímetros no centímetros milímetros son muy pequeños como todas las moscas blancas tienen el cuerpo amarillo y fíjense acá se ve algo muy interesante esta es la especie que yo les decía introducen el estilete y ponen los huevos en forma circular es bien característico y además esta que vemos a la derecha acá tenemos las limpias las N1 y fíjense las limpias estas tienen como una carena como una banda dorsal ahí central y esa banda termina si ustedes miran acá en un pequeño orificio que es el ano y ahí por esa estructura por el ano es por donde ellas segregan el exceso del proceso de alimentación de la melaza de los azúcares por ahí salen al exterior y van generando alrededor en la planta una gran cantidad de gotitas fíjense el aspecto fíjense que se llama musca blanca algodonosa si bien las otras producen una cierta cantidad de filamento la que más produce este aspecto así es al eurotrixus locoz si bien es considerada en muchos casos también una especie una plaga secundaria por ejemplo los cítricos la consideran una plaga secundaria pero fíjense tiene el daño directo de la florosis a veces hasta deformación de hojas y la presencia de la fumagina y esas capas de pulverulencia de sustancias algodonosas que van dejando las distintas generaciones que se van desarrollando en la hoja en cuanto a la a esto a la colocación de huevos ellos tienen una los huevos en general de las hojas blancas son penicelados tienen un unilito como que eso los une a la a la a la planta a la hoja y además en el caso de esta de aneurotripsis el huevo es en forma de riñoncita y tiene un pedúnculo en la parte y lo hace que se fije a a la a la a la hoja esta especie también tiene sus dos detallos limpales tiene una prepupa y una pupa y pasa el invierno como pupa y podemos encontrar algunos adultos también bien protegidos muy bien ¿cómo hacemos el manejo de mosca blanca? ya vamos a ver hay más moscas blanca ¿no? porque una de las herramientas que tenemos siempre para manejar cualquier plan es el monitoreo fundamental ya sea un monitoreo utilizando las trampas pegajosas o un muestreo tomando ramas de las partes tiernas de la planta y evaluando allí bajo el grupo abenuceluar después en laboratorio la presencia de esta especie y la detección ¿por qué es importante el monitoreo? porque ¿cuál es el estado más susceptible de esta plaga para hacerle tratamiento? es cuando es ninfa 1 y ustedes deben haber escuchado que en el caso de las cochinillas también la ninfa 1 es el mejor estado para hacer un control excelente se podría decir bueno en el caso de la mosca blanca la ninfa 1 es la interesante de matar es la más susceptible es la más fácil de matar y además por la presencia de las ninfa y por la presencia de esas gotitas que generan las ninfa cuando están en el mes de la osca entonces ¿qué podemos usar? fíjense que esta es una plaga que nos permite manejarla desde el punto de vista de los productos disponibles en el mercado es hacer uso de los aceites de uso agrícola hay aceites de verano de invierno y ahora vienen unos aceites que se pueden aplicar en verano e invierno antes había que respetar eso porque si no respetábamos si eran de ruptura rápida o ruptura lenta o sea de verano o de invierno esos aceites podíamos quemar las plantas producir un desastre una fitotoxicidad entonces ahora los aceites ya vienen siguen viniendo de invierno y verano pero ya vienen aceites que se pueden aplicar en cualquier época de la también la presencia de la mosca blanca al haber esta producción de melado tan importante que también se da en los pulgones y lo vamos a decir para los grupos de insectos esos melados atraen determinadas especies de hormigas que van a dicen que las hormigas los ordeñan es decir los estimulan para que eliminen más melado y ellas consumen ese melado pero que ocurre cuando las hormigas están presentes en una población de insectos plagas como el mosca blanco puede ser pulgones también la presencia de las hormigas hace que los enemigos naturales no lleguen que no haya un control natural que todos los enemigos naturales los parasitoides no puedan llegar a ellos porque las hormigas generan como una barrera los ahuyentan y ellas se instalan ahí se alimentan de ese melado y los parasitoides no pueden llegar para esta mosca para el Eurotrixus por ejemplo tiene un rango de temperatura entre 9 grados centígrados y 28 grados centígrados ese es el rango su estatus fisiológico el momento que más le gusta para cumplir su ciclo reproducirse más por debajo de los 9 grados ya no es su temperatura óptima para crecimiento y desarrollo puede quedar como pupa por ejemplo en las épocas invernales y en general cuando las temperaturas son mayores de 28 30 grados pueden llegar a interferir en los procesos de reproducción ya que todos los insectos tienen un rango de temperatura máxima y mínima en la cual les gusta vivir muy bien algo para comentar preguntar ahora vamos a ver otra mosca blanca que es una una plaga en realidad bastante nueva que se ha presentado en la provincia de Catamarca se llama la mosca blanca del fresno pero en realidad en la provincia de Catamarca fíjense como van quedando las hojas de las poblaciones se llama Piponinus filirae es en olivo es una plaga sumamente importante en olivo se llama es originaria digamos el huésped es del fresno pero se ha adaptado muy bien en olivo y tiene o dispone también como todos en el embés de las hojas y lo hace en todos los ramas jóvenes en la parte baja del olivo y todo y en los brotes vigorosos que les gusta hoy poner en la parte baja del olivo y es importante este dato porque después en el manejo que se hace de esta especie vamos a ver que el manejo de la pollera que les le guise de las plantas de olivo es muy importante para el control como un control cultural se diseminan fíjense que también se agregan esas gositas del melado tan característico que podemos ver ahí y acá tenemos una pupa y acá tenemos una ninfa y vamos a decir que el desarrollo como en general de todas las moscas blancas en invierno demora mucho más días es muy lento y si las temperaturas bajan por debajo de los 7 9 grados los ciclos se detienen y quedan en forma de pupas o adultos protegidos en el campo hasta que vuelven a aparecer y afecta fundamentalmente en el cultivo de olivo durante los meses de en los meses de verano y otoño que es cuando la fruta está en pleno desarrollo y crecimiento y porque el olivo se empieza a cosechar depende de las especies las de mesa se cosechan antes y las de aceite después ya en enero empieza la cosecha de la aceituna de mesa pero para aceite se cosecha más tarde porque tiene que tener otra madurez entonces es muy importante la presencia de esta plaga ¿no? ¿por qué se transforma en importante? porque con el helado la fumagina que se desarrolla disminuye la calidad de la fruta porque la cubre de fumagina y para consumo de aceituna fresca nadie quiere consumir ese tipo de aceituna y altera la calidad del aceite si esa digamos fumagina de hongo se encuentra en la fruta por lo tanto es una una plaga importante porque afecta la calidad fundamentalmente otro tema es cómo manejamos estas cuestiones hay hay un parasitoide importante como ya hemos hablado de encarcia antes hay otra especie que se llama encarcia narón que es un parasitoide ahí lo podemos ver es un afelínido que lo dijimos en las familias es un himenóptero y acá podemos ver acá tenemos el ciclo de la mosca blanca y acá tenemos el ciclo del parasitoide quieren en en castellano o lo quieren en inglés entonces cuál está más claro este ¿no? sí muy bien acá nosotros tenemos la mosca blanca coloca los huevos nace la nipa 1 y luego acá el parasitoide viene a parasitar o parasitoidizar a las ninfas de segundo tercero y cuarto estadio yo personalmente como el dice creo que es de cuarto estadio que hace encarcia como vimos hace rato coloca un huevo dentro de esa ninfa de tercer estadio del cual de ese huevo va a eclosionar una larvita fíjense acá se la ve a la larva adentro que tiene la forma de una bananita luego ahí pasa por sus tres estadios larvales luego empupa y luego emerge el adulto y esos adultos se van a copular macho y hembra y van a volver a buscar ninfas para parasitoidizar las ninfas que no han sido parasitoidizadas van a seguir su ciclo de vida y así van uno sobre el otro influyendo de alguna manera ¿no? tiene que estar el huésped para que estos actúen y ellos necesitan de estos estadios para poder cumplir su ciclo de vida muy bien la mosca blanca es la que encanta fíjense el aspecto de las plantas de olivo atacadas fíjense que en el año 2000 yo me acuerdo creo que en el 2006 por ahí que entró esta mosca blanca catamarca fue terrible el ataque yo me acuerdo que andábamos en esa época trabajando en Fomán y no saben lo que eran los olivares era impresionante era una nube blanca de mosquitas que tenían y todavía no sabían bien qué era fíjense que a veces creo que entró primero a Imogasta por lo tanto todo el oeste de la provincia que tiene mucho contacto a Imogasta con Catamarca y ahí pasaron fíjense que a veces llegó el extremo que la dispersión se hizo fíjense que abrían las bodegas las bodegas de los colectivos y salían mosquitas blancas de adentro ha sido algo impresionante fue un ataque terrible porque al ser una plaga nueva cuando una plaga nueva llega a algún lugar no hay enemigos naturales por lo tanto la plaga se produce una explosión y se desarrolla sin ninguna barrera prácticamente porque las climáticas son óptimas por eso llegó y se instaló entonces hubo mucho problema con esta especie miren el aspecto de las hojas en vez de las hojas totalmente cubiertas por la presencia del zifonino de zifonino ¿con qué se puede manejar esto? se puede manejar con aceites minerales como podemos manejar cualquiera de las moscas blancas pero hay que en este caso no por zifonino sino por el olivo hay que tener muy mucho cuidado en el manejo de estos productos el aceite tiene que ser usado a menos del 1% y cuando se aplica el aceite se aplica igual que cualquier insecticida se prepara en una mochila o en un tanque de 2000 litros y se aplica ¿no? ahora tiene que haber un buen sistema de nebulizado porque ustedes fíjense si yo aplico el aceite en el haz de la hoja la plaga está en el en vez esto es muy importante el producto debe llegar al en vez de la hoja porque ¿cómo actúa un aceite emulsionable sobre una plaga? forma una película impermeable no pasa el aire y mata por asfixia es una muerte mecánica ¿sí? entonces es muy importante que la maquinaria sea muy bien manejada con un buen movimiento de aire para que las hojas se muevan y el producto llegue al en vez de la hoja el producto tiene que estar dirigido al en vez de la hoja ¿se entiende esto bien claro ¿no? cuando el olivo está en fruto cuajado y en crecimiento de fruto y está esta plaga no se puede usar el aceite mineral al 1% hay que usarlo al 0.25% entonces es importante conocer cómo aplicarlo para matar la plaga y no afectar la producción ¿se entiende? porque podemos afectar la producción cuando ponemos porcentajes mayores de aceite emulsionar también dijimos que esta especie la Sifoninus le gusta o bifoner y empezar su desarrollo en la parte de la falda de la pollera del agua que es la parte baja entonces se debe hacer una poda en esta zona y eliminar todas aquellas ramas muy vigorosas hacer una poda y hacer un aclareo que haya una mayor circulación de aire y de luz porque el aire seco y desecante no les gusta mucho cuando nosotros podamos el follaje ¿qué es lo que hacemos? disminuimos la temperatura de la copa al circular más aire hay menor temperatura también aumenta disminuye la humedad hay una disminución de la humedad y ese ambiente donde disminuye la humedad y de alguna manera perdón aumenta la temperatura porque al no haber ese ambiente más cerrado la temperatura baja al abrirlo entra más calor se aumenta la temperatura disminuye la humedad esas condiciones no le son favorables a las moscas blancas por lo tanto los manejos culturales también son importantes y otra de las manejos importantes es favorecer la presencia de encarcia y que la planta sea una planta abierta con circulación de aire disminuir la humedad y que la temperatura sea un poquito mayor adentro de la planta que haga que las moscas blancas no estén a gusto en esa planta ¿vamos bien hasta acá? ¿o ya se han dormido? estamos ¿de acuerdo? ¿ah? bien, bien, bien ¿alguna pregunta? ahora vamos a pasar a otra familia no, profe ¿no? bueno o estamos muy mal o estamos muy bien profe me pregunto pero no sé si es mejor hacer una poda antes que a la aplicación de ese aceite ¿verdad? el aceite es totalmente inocuo ¿no? o sea no te va a matar por la efectividad digo en realidad yo creo que hay que combinar los dos métodos ¿no? o sea yo creo que hay que combinar los dos métodos una porque con uno de ellos no le favoreces las condiciones para que obiponga al sacarle la parte de la pollera de la planta al abrirle a las copas que aumente la temperatura y disminuya la humedad entonces vos le estás creando condiciones ¿se acuerda cuando vimos yo no me acuerdo la clase está subida en el aura vital cuando hablamos de ecología ahí hablábamos de la importancia del microambiente modificar el microambiente de esa plaga ¿sí? bueno eso es lo que nosotros estamos haciendo estamos modificándole el microambiente le dejamos una condición que no le gusta ¿sí? a la plaga entonces va a haber poblaciones menores y eso no resulta bueno hay momentos en que se puede usar el aceite emulsionable como una técnica que es bastante inocua para el ambiente o sea que son todos manejos culturales y también de este tipo químico que no es un químico el aceite pero que funciona muy bien ¿el aceite tendría a ser como se aplica el aceite en cochinilla ¿haría el mismo efecto? exacto exacto o sea podemos manejar mosca blanca y cochinilla con estos aceites sin ningún problema sí 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 ¿y por qué en el nympha 1 porque es inmóvil o qué? ¿cómo? porque en cochinilla se aplica porque es inmóvil ¿no? claro no pero en este caso no te olvides que la nympha 1 también es móvil y las otras están fijas bien y inclusive si al adulto lo cubrís con lo lográs cubrir con el aceite también va a terminar porque es como que le hace una capa aislante ¿entendés? claro entonces no puedes recibir oxígeno de afuera y no puedes respirar bien ¿sí? ¿se entiende ahí? sí, profesor gracias bien o sea esto es importante porque nos va mostrando que el conocimiento hoy en día es fundamental para manejar un plano hoy ya no podemos decir ah bueno ando y compro delta metrina y le pongo cuando yo ponga delta metrina voy a matar no solamente la mosca voy a matar los enemigos naturales que hubiera la mamora y la encarcia van a morir todos entonces voy a producir un estudio mayor fíjense que no sé si Sonia la habrá contado me acuerdo hace muchos años en el campo de la facultad en los cítricos que aplicaban insecticida para cochinilla australiana roja común y cada vez cada vez cada 15 días 20 días le ponía en un momento que había tanta cochinilla que tenía que empezar a usar más dosis más dosis para matar y empezó un desequilibrio total por la cantidad de insecticidas que ponían en el campo de la facultad y llegó un día que se dijo vamos a empezar a modificar esto porque no podemos estar así porque era costosísimo y aparte ya estaba toda una alteración en el ambiente muy grande bueno empezaron a hacer aplicaciones más racionales a usar aceite etcétera destruyeron rápidamente que llevó varios años para establecerlo de alguna manera aunque todavía en algunas ocasiones siguen usando algunos productos químicos medios atómicos bien ahora vamos a ver otro grupo otra familia que vulgarmente se conocen como sílidos ¿sí? de la familia sílidae también son esternorincos del ordenomóscera y los sílidos en realidad son como unas pequeñas cigarras chicharritas que tienen la cabeza bastante ancha fíjense que ancha es la cabeza también presentan y tienen un cuerpo en el estado nymphal como aplanado ¿no? como achatado tienen antenas y presentan una nerviación muy característica en el primer par de alas fíjense la nerviación es bastante característica diferente a muchas de las nerviaciones de muchos insectos tienen estadios nymphales y tienen un estado digamos donde van emergiendo o desarrollando las alas ¿sí? son son paurometábolos en el hacer porque tienen digamos este periodo donde van desarrollando las alas son muy parecidas a las formas juveniles a la luz estos los cílidos miden entre 1 y 4 milímetros no sé si ustedes se han dado cuenta que esta mañana no he empezado estamos hablando de insectos todos muy pequeños de cuerpos blandos de cuerpos pequeños insectos que están en determinados lugares de la planta que es donde tenemos que ir a buscarlo los daños que producen los cílidos acá podemos ver acá tenemos están dados también por la presencia de ese aparato bucal picador subtor ¿sí? por la extracción de savia y también segregan sustancias como algodonos pulverulentas o celosas fíjense que hace rato vimos en el caso de la mosca blanca los huevos son bastante parecidos los huevos son alargados los ponen perpendiculares a la superficie de la hoja tenemos acá las chicharritas o cigarritas adultas acá tenemos unas ninfas que en general son de colores amarillos rojizos y acá tenemos un individuo una prepupa digamos una pupa perdón que ya está emergiendo desarrollando sus alas para emerger el adulto ¿los daños pueden provocar? hay daños daños directos esos daños directos están fíjense acá producen unas especies de agallas o protuberancias ¿sí? o sea deformaciones en las hojas y estas son muy características producidas por los cílidos fíjense el aspecto que toman las plantas cuando están atacadas por los cílidos ¿por qué? ¿por qué vemos estos cílidos? lo que les digo años anteriores no los veíamos en el programa y ahora vamos a ver una especie que se llama diaforina citri que se llama es el cílido asiático de los cílidos este cílido de diaforina es una plaga bastante nueva no es nueva en ha sido descubierta y descrita en el año 1800 y pico la especie esta pero hoy se ha transformado en una plaga muy importante en el mundo entero y que está poniendo en riesgo a la circultura del mundo porque se ha detectado que es transmisor fíjense de una bacteria espector de una bacteria que se llama candidatus liberobacter y por eso ha tomado importancia este cílido este pequeño insecto esta enfermedad actualmente se conoce como el guanglongbing antes le decían rining hoy se le dice guanglongbing que significa en la sigla es el HLB capaz que lo han sentido nombrar alguna vez al HLB es esta enfermedad que produce esta bacteria en las plantas cílpicas y guanglongbing quiere decir la enfermedad del dragón amarillo y por qué se le han llamado así los chinos que los chinos son los que nos mandan todos los bichos raros es la apariencia que dan las plantas con los brotes amarillos hay la bacteria que está a nivel del floema y las plantas empiezan a colapsar es muy seria tal vez se acuerdan que yo les mencioné la tristeza de los cítulos hace vivos hace muchísimos años que diezmó la circuncultura en el mundo bueno este está ahora presente esta bacteria transmitida por este por este insecto por diaforina y está poniendo en riesgo la circuncultura del mundo en este momento por eso lo estamos mencionando hay dos signos tiene similitud el nombre fly dragon o es otro fly dragon es no es otra cosa no no fly es de la mosca fly le dice las moscas dragon de dragón mosca dragón sería aunque puede que sea esta yo no la conocía con el nombre inglés pero puede ser fly dragon sí 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 porque fíjate que en el nombre ahí es el dragón amarillo sí enfermedad del dragón amarillo claro porque creo haberlo sentido ese nombre en fitopasología puede ser fly dragon sí 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 totalmente haciendo una asociación sí sí fly dragon sí 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 porque es la enfermedad del dragón amarillo la mariposa la mosca dragón sería fly es la mosca la mosca dragón y hace referencia a esto al síntoma que producen cuando atacan al síntoma muy bien gracias por enseñarme hay dos síntomas uno es el diaforina citri que es el el síntoma asiático y el criosa eritrae es el síntoma africano ¿sí? son dos síntomas nosotros en nuestro país tenemos la diaforina citri no está triosa eritrae esa triosa eritrae está fundamentalmente de origen africano en cambio esta la diaforina es de origen chino y eso es lo que nosotros tenemos en el país fíjense acá tenemos el ciclo biológico pero acá tenemos sí está el o sea está el el vector digamos no está el bueno eso vamos a ver no en Argentina esta diaforina aún está el vector pero aún no está la enfermedad sí aún no tenemos la bacteria pero sí está el vector se está lo han encontrado ya se han hecho monitoreos en todas las sienas citrícolas inclusive en Catamarca en Alquilán y en el Valle Central pero no se ha encontrado la enfermedad no se ha encontrado si lo han detectado a diaforina en el litoral en corriente y en el río sí está ya el vector pero no está la enfermedad ¿sí? que es un dato alentador ojalá que sepamos conservar ese estatus que no nos caracterizamos por conservar los buenos estatus en Argentina ¿no? lamentablemente fíjense tiene 5 estadios ninjales hasta llegar a la forma adulta colocan los huevos fíjense estas son hojas donde hay huevos miren la cantidad de huevos colocados ya vamos a ver una foto la incubación del huevo demora alrededor de 4 días fíjense la forma del huevo son amarillos y parecen una gotita bellísimos ¿sí? son colocados en las hojas tiene 4 días de incubación y ese huevo va cambiando de color después ¿sí? se va poniendo un poquito más amarronado de ahí nacen las ninfas las ninfas dijimos que pueden tener colores amarillos o humillos naranjados el estadio ninfal todos los estadios ninfales demoran alrededor de 15 el estado todo el estado con sus estadios demora 15 días aproximadamente en condiciones propicias y acá tenemos el adulto que es un color marrón moteado y también se recubre si ustedes ven acá tiene ahí fíjense ahí tienen como un aspecto blanquecino ceroso que también se recubre de cera fíjense acá está apoyado tiene esa característica que se apoya para alimentarse en una posición de 45 grados fíjense en esta foto ahí están todas las diaforinas alimentándose y forman un ángulo de 45 grados con la hoja con la superficie de la que se alimenta acá tenemos huevos y adultos colocados en las plantas miren la cantidad de huevos que colocan miren el aspecto que empiezan a tomar las hojas una vez que nacen las ninfas empiezan a alimentarse y empieza ese proceso de deformación de todas las ras miren el aspecto de las hojas totalmente deformadas esas son hojas de cítrico no parecen ¿verdad? parecen una acelga atacada por un eriófido cualquier cosa menos pensar que es una hoja totalmente deformada fíjense cómo toma ese aspecto como globoso como apoyado porque por el en vez están todas las ninjas si bien el diaforina es poco eficiente en la transmisión de la bacteria ¿por qué es poco eficiente? porque para adquirirla la bacteria necesita realizar un proceso de alimentación de 30 minutos tiene que estar 30 minutos con la planta que tiene la bacteria tiene que tener un tiempo de ese contacto con esa planta la fase que adquiere digamos la bacteria son el cuarto y quinto estadio limpar y el adulto pero el único que la transmite es el adulto ¿por qué? porque estos son fijos estos están fijos en la planta solamente el adulto vuela y es el que lleva la bacteria de una planta a otra el periodo de latencia digamos que vive la bacteria en el diaforina está entre 3 a 20 días según las condiciones ¿sí? y solamente el adulto transmite hasta el final de su vida la bacteria y para que la transmita a la bacteria necesita una hora o más de contacto con el huésped por eso se dice que es poco eficiente la transmisión porque tiene ciertos requisitos de tiempo que deben cumplirse para que la bacteria la lleve el insecto de una planta a otra ¿se entiende esto? y otra una buena noticia de alguna manera que la bacteria no se transmite no hay transmisión transovariana o sea cuando ellas ponen los huevos la bacteria no va en el huevo no va en el huevo y no nacen las ninfas ya con la bacteria ¿se entiende esto así? ¿sí? bien o sea que no hay una incorporación de la bacteria a su sistema reproductor para después transmitirla no pasa eso bien veamos cuánto viven y cuánto demora un ciclo de diaporina citra un ciclo de huevo adulto puede demorar de 20 a 40 días ¿cuándo va a demorar 20 días un ciclo? ¿bajo qué condiciones? en general para cualquier insecto estoy preguntando exacto cuando está con temperaturas ópticas los ciclos son más cortos entonces en 20 días hay una generación en cambio cuando las condiciones son de temperaturas o más bajas o más altas de las óptimas para ellos va a demorar un ciclo de vida 40 días ¿cuántos huevos coloca cada hembra? fíjense de 200 a 800 huevos tienen las hembras un periodo de pre-oviposición o sea desde que son fecundadas hasta que ponen el huevo se llama periodo de pre-oviposición y puede durar entre 17 a 60 días o sea puede ser copular y recién a los 60 días oviposición si las condiciones son un poco favorables ¿se entiende esto? ¿no? el periodo de oviposición o sea durante de 30 a 80 días pueden ir poniendo huevos ponen, ponen, ponen huevos y la vida del adulto puede durar de 90 a 120 días o sea un adulto de diaforina puede vivir hasta 4 meses ¿sí? o sea que son sumamente longevos sumamente longevos en estas cigarritas en estas cigarritas muy bien bueno no todo es tan malo ¿no? hay parasitoides también un parasitoide de diaforina citri se llama tamarixia radiata ¿sí? es un ectoparasitoide ¿qué significa un ectoparasitoide? ¿sabe alguno que es un ectoparasito? o sea cuerno en alguito de por ahí cuando era externo eso quiere decir externo exacto la hembra de tamarixia coloca el huevo en la parte dorsal en la parte perdón ventral entre entre el tórax y el abdomen ¿sí? de la de la nifas 3, 4 y 5 son las que parasitan lo colocan al huevo en esa sección entre el tórax y el abdomen ponen el huevito de ese huevito se desarrolla la explosión una larva y esa larva introduce el aparato bucal dentro del huésped y comienza a alimentarse ¿sí? de todos los contenidos internos del del huésped ¿sí? empieza a tomar toda la hemolinfa empieza a tomar todo lo que tiene cerca y ahí va a caer desarrollando su larvita que es afuera vamos a ver si hay una foto intercora no se ve muy bien pero bueno no, no se ve y es luego forma la pupita y después emerge el adulto eso quiere decir que es un necto para que se desarrolla afuera pero se alimenta desde del insecto desde afuera esa tamaricia es un ingeniero de la India ha sido importado en Estados Unidos en la zona de Florida una de las dos ciclos más importantes del mundo y en Taiwán también y en Argentina no fue importado pero se lo encuentro y está ya en Argentina se lo encontró en corriente y parásita la ninfa 3 la 4 y la 6 muy bien acá tenemos el ciclo de la plaga y tenemos el ciclo de parásitos acá tenemos los huevos de la plaga el adulto que coloca los huevos de esos huevos nacen las ninfas y desde el tercer estadio de la ninfa del tercer estadio cuarto y quinto ahí viene el adulto de esta malicia pone su huevo externo lo deja puesto entre la cabeza y el tórax luego de ahí emerge nace una larvita esa larvita que acá no se ve bien se alimenta de ese huésped empupa afuera luego emerge el adulto y lo que nosotros vemos acá es el orificio por donde ha salido y ha terminado de salir este este es como una momia ¿se acuerdan? las momias de los de los pulgones termina saliendo este estaba acá la pupita termina saliendo y este es el cuerpo ¿sí? de la de la de la plaga que ha quedado ahí y acá tenemos nuevamente el adulto y vuelve a biponer se desarrolla en este sector y después termina emergiendo de ese sector ¿sí? que es la unión entre cabecitos bueno acá tenemos no sé por qué no se desaparece ah qué pasa fíjense cómo quedan los cuerpos de los sílidos conocidos atacados por los parasitoides ahí lo vemos al parasitoide oviponiendo sobre el cuerpo del sílido ¿sí? ¿y cuáles son los hospederos? son los citrus de 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 ¿sí? ¿sí? murraya paniculata que es el mirto ¿sí? es una planta ornamental muy bonita se llama el nombre científico murraya paniculata y es hospedero del vector de la bacteria ¿sí? o sea que es hospedero de viajorina y de allí puede transmitirla a los cíntricos entonces una de las cosas que yo me acuerdo cuando apareció diaforina y todos estaban locos monitoreando y el cenaza viendo qué hacían decían que había que eliminar todos los mirtos de de las zonas citrícolas ¿no? era una de las medidas era eliminar todos los árboles y eso están en muchos jardines en muchas casas muchas veces los jardines de una casa o la parte urbana son los reservorios de muchas plagas y de muchos enemigos naturales y de algunas plagas importantes como dijimos cuando se acuerda que mostramos el cuadrito los dos insectos vectores de esta enfermedad son criosa eritrae y diaforina sí para África es criosa y para Asia es diaforina para Argentina es diaforina ¿qué pasa en Argentina? están los vectores pero aún no está la enfermedad y se lo ha detectado el vector a diaforina en Entre Ríos y Corri y esta es la distribución de la diaforina en el mundo ¿sí? fíjense tiene una amplísima distribución y esto ¿por qué se da? ¿por qué creen que se dan estas amplias distribuciones hoy en día? ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿qué pasa? ¿por qué de una manera tan fácil hoy en día tenemos plagas nuevas y llegan nuevas cosas a través de qué llega cómo llega qué les parece a ustedes las importaciones y exportaciones claro a través del comercio de la globalización y el comercio internacional esa es una de las formas que vienen los buques cargueros cuando viene fruta cuando viene lo que venga por eso hoy en día la aparición de plagas y la repulsión de plagas cada vez más es mayor cada día aparecen más plagas que antes no teníamos justamente por el intercambio comercial mundial que hay que si bien hay todo un sistema de plagas cuarentenarias y de barreras paradancelarias y de normativa y de 20.000 cosas aún así no se puede parar ¿sí? algo que no no les dije la capacidad de vuelo de las moscas blancas las moscas blancas tienen una capacidad de vuelo de aproxión muy pequeña se acuerdan que miden entre 1 y 1,5 1,3 1,8 1,2 como mucho 2 milímetros lo mismo las moscas blancas y los cílidos la capacidad de vuelo son vuelos cortos son vuelos pequeños entonces la capacidad de vuelo la autonomía por sí misma puede llegar a ser un metro pero ¿qué pasa? ¿por qué se dispersan tan fácilmente? justamente porque son llevadas una de las formas de dispersión es a través de las corrientes de aire muchas veces levantan un poco en vuelo hay una corriente de aire que son como grandes túneles donde el insecto es llevado a distancias de a 2, 3, 4 o 5 kilómetros y más en partir de esos túneles que lo lleva como si lo fuera empujando lo va llevando la corriente de aire para que colonice otros lugares y otra forma es esto las plantas de vivero las partes de plantas que se llevan fíjense que muchas veces vamos a visitar a la tía ¡ay! le doy una ramita de esta planta y la llevamos a la planta y ni siquiera la miramos y capaz que estaba con algún problema y la llevamos a un lugar donde no estaba y estamos haciendo el inicio de una plaga capaz que en una casa de familia ¿no? entonces ese tema es muy serio porque es muy difícil de controlar este tipo de dispersión cuando se hace por parte de una planta de una rama o una macetita que me regalan a mí porque me han hecho una plantita de esto y yo la estoy llevando a otro lado sin siquiera ver si tiene algún problema eso es muy difícil de controlar y genera muchos problemas sanitarios bien importantes así que bueno ¿qué más? creo que hemos finalizado bueno vamos a a cerrar tenemos la grabación que mañana no la detuve no la detuve ¡Gracias!